abre señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén los saludamos hermanos les damos la más cordial bienvenida vamos a ofrecer las tres ave marías pidiendo por el eterno descanso de nuestros familiares difuntos y pidiendo por las almas del purgatorio por favor hacerme saber si se escucha bien el sonido hermanitos vamos a iniciar en esta noche pidiendo como de costumbre por las almas del purgatorio los saludamos a cada uno de ustedes que se encuentran escuchándonos desde el lugar de sus hogares gracias a todos por acompañarnos te invito a que pongas el nombre de tu familiar de tu ser querido por el que vas a ofrecer estas tres ave marías y los diez requins que vamos a hacer por cada ave maría donde rogamos a la divina majestad a dios padre a dios hijo y dios espíritu santo por nuestros difuntos pidamos perdón por nuestras culpas ofreciendo un acto de contrición para iniciar con la oración por las almas del purgatorio y todos digamos señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien soy si porque osamos sobre todas las cosas me pesa de todo corazón y la veo ofendido a mí me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia amén ofrecemos un padre nuestro para después hacer la oración padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oramos por las almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos dios misericordioso que nos perdona si quieres la salvación de todos los hombres imploramos tu clemencia para que por la intercesión de maría santísima y de todos los santos concedas a las almas de nuestros padres hermanos parientes amigos y bienhechores que han salido de este mundo la gracia de llegar a la reunión de la eterna felicidad santísima virgen maría reina del purgatorio vengo a depositar en tu corazón inmaculado una oración en favor de las almas benditas que sufren en el lugar de expiación digna de escuchar la clementísima señora si es esta tu voluntad y la de tu misericordiosísimo hijo nuestro señor jesucristo amén podemos las intenciones de fileberta martínez romero de magda romero y de nuestros hermanos que nos escuchan a través de los grupos y páginas que se encadenan a nosotros en tanto en capilla digital del santo rosario como el canal nosotros somos la iglesia católica podemos las intenciones de nuestros hermanos que nos están acompañando también y nos han acompañado durante todo el día podemos las intenciones de nuestros hermanos que nos escuchan en youtube también y podemos las intenciones de felipe cocoló de maría graciela de ángeles paz y de mercedes de yepin de yepine oremos por nuestros seres queridos y las almas del purgatorio pidiendo a la santísima virgen maría como la señora del carmen reina del purgatorio en su advocación que sea nuestra gran intercesora y abogada nuestra por todas ellas y rogamos a nuestro señor jesucristo también que escuche nuestras súplicas señor mío jesucristo crucificado que después de entregado el espíritu en manos del eterno padre un cruel e inhumano soldado levantó la lanza y con ella te abrió tu divino costado de donde salieron rollos de sangre y agua hasta regar la tierra te suplicamos señor que con ella laves y purifiques a las pobres almas del purgatorio para que puedan ya limpias de toda mancha de toda mancha de culpa ser colocadas en los eternos palacios de tu gloria y allí habitar en la compañía de los ángeles y los santos y a nosotros que hermoseados y limpios con las aguas de la penitencia te alabemos en la celestial patria por todos los siglos de los siglos amén ponemos las intenciones de señora santillán de blanca villa de juanis cruz y de todos los presentes ofrecemos la oración al padre eterno padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia amén ofrezcamos un padre nuestro y la primer ave maría junto con los diez requins que vamos a ofrecer también padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén ofrecemos la primera ave maría a nuestra reina y madre de misericordia en la vocación de señora del carmen ofrecemos y rogamos por todos nuestros seres queridos y las almas del purgatorio especialmente las más olvidadas y alejadas dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega madre por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén a ti madre santísima ofrecemos esta oración maría reina del purgatorio te ruego por aquellas almas por las cuales tengo o pueda tener alguna obligación sea de caridad o de justicia maría reina del purgatorio te ruego por las almas más abandonadas y olvidadas y las cuales nadie recuerda tu madre que te acuerdas de ellas aplícale en los méritos de la pasión de jesús tus méritos y los de los santos y alcancen así el eterno descanso ofrecemos los diez requiens y contestaremos cuando yo diga dale señor el descanso eterno el descanso eterno ustedes contestarán y brille para ellas la luz perpetua es por lo menos que pueden contestar pueden hacer la contestación con la oración completa o la ejaculatoria completa los requiens completos dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dales señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dales señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dales señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dales señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dales señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente las más necesitadas y alejadas de tu divina misericordia gloria al padre y gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén pedimos por el alma de constantino gonzález de triana y pedimos también por el alma de mis familiares difuntos de mis antepasados pedimos por el eterno descanso de blanca holguín y anuar badrán dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua los invito a que compartan hermanos que le den me gusta a la transmisión que pongan el nombre de su familiar difunto por el que están ofreciendo esta oración pedimos por el alma de rafael cervantes gómez y diego aguilar cervantes también pedimos por el alma de luis moreno barrera y tony rojas y también pedimos por pedimos por la abuelita carmen lópez oremos a la divina majestad padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia amén pedimos por todos los recién fallecidos también y pedimos por las almas errantes pedimos por el eterno descanso de Norma, Mirta, Juan, José, Marta, Tito y todos los demás difuntos obrechamos un padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén pedimos por el alma de Miguel de la Cruz Arellano ofrezcamos la segunda Ave María Dios te salve María y generes de gracia al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega madre por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén pedimos por el alma de Mary por los familiares de Mary Christmas pedimos por el eterno descanso de Palemón Pedro el esadre pedimos por Alfredo pedimos por las almas errantes también pedimos por el alma de Asunción Olivares Hernández pedimos por José Asunción Olivares oremos a nuestra Santísima Madre la Señora del Carmen por todas nuestras necesidades por todas nuestras intenciones por todos nuestros difuntos por todas las almas y digamos María Reina del Purgatorio te ruego por aquellas almas que han de salir más pronto de aquí y de aquel lugar de sufrimientos para que cuanto antes vayan a cantar en tu compañía las eternas misericordias del Señor María Reina del Purgatorio te ruego de una manera especial por aquellas almas que han de estar más tiempo padeciendo y satisfaciendo a la divina justicia ten compasión de ellas ya que no pueden merecer sino sólo padecer abrevia sus penas y derrama sobre estas almas el bálsamo de tu consuelo ofrecemos por todas estas almas un ave María Dios te salve María lléneres de gracia al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega madre por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ofrecemos los diez requiens pidiendo por todos nuestros antepasados familiares difuntos y pedimos por el alma de roger roger kenny reina rogelio reina romero que descansen en paz así sea pedimos por el eterno descanso de fausta ayuana villa ruba dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua oremos los diez requiens dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua pedimos por el alma de Rosendo Emanuel Salazar Cuevas pedimos por el alma de Marta de Carmelita de Carlitos de Socorro de Arturo Praxis de Raimundo de Leti de Macedonia de Obed de Padre Chalío y de todos los difuntos de Ceci Terrazas podemos las intenciones y pedimos por el alma de Roberto Arias Olvera de Francisco Huevara de Josefina Cruz Fajardo y de Silvia Ibarra y de Catalina dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua oremos a la divina majestad gracias a todos los que le están dando me gusta y están compartiendo esta transmisión quisiera nombrarlos a todos pero estamos cortos de tiempo y muchos de ustedes ya quizás vayan a irse ir a reposar para volver a alabar a Dios en un nuevo día a ti padre misericordioso oramos la oración que le dejaste a Santa Matilde donde nos ayudas a elevar mil almas de los niveles del purgatorio a ti padre eterno te oramos y clamamos por misericordia de nuestros seres difuntos y por todas las almas del purgatorio padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia amén unimos o padre de amor los dolores de la santísima virgen maría los de san jose y de todos los mártires y santos por la remisión de todas las culpas de las almas del purgatorio por la purificación de su alma para que puedan ellas alcanzar su corona merecida y gozar en tu presencia de la patria celestial podemos las intenciones de maría luisa reina chávez que pide por el eterno descanso de sus padres hermanos hermanas y de todos sus antepasados dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua ofrecemos el padre nuestro y la ave maría la tercera ave maría padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén ofrecemos la tercera ave maría dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega madre por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ofrecemos los diez requiens por el eterno descanso de todas las almas que sufren en el lugar de expiación dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua almas santas, almas purgantes rueguen a Dios por nosotros que nosotros rogaremos por ustedes Amén Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros que nosotros rogaremos por ustedes para que les dé la gloria del paraíso Salgan, salgan, ánimas de penas Estas oraciones y rezos rompan sus cadenas María es madre de gracia y madre de misericordia En la vida y en la muerte ampara las gran señora Señor si por tu preciosísima sangre las has redimido que las perdones te pido por tu pasión dolorosa Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Que las almas del purgatorio y de nuestros familiares difuntos por la misericordia de Dios y la intercesión de nuestra santísima madre la virgen María la señora del Carmen descansen en paz así sea Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente las más necesitadas y alejadas de tu divina misericordia Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era del principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Ofrecemos el Salmo 129 y pedimos a la Santísima Virgen María la Señora del Carmen especialmente que atienda las súplicas de todos sus hijos que están presentes y que están compartiendo esa transmisión Madre mía aquí está tu hijo Ángel Manuel que escucha sus súplicas escucha sus súplicas de Isaac a él escucha las súplicas de la Cruz Arillano de María Calderón Ortiz Madre mía que están ayudando a orar y a compartir esta transmisión para elevar el mayor número de almas a la gloria del Padre escucha Madre mía las intenciones de socorro observantes están compartiendo te pedimos también por las intenciones de Gloria Duque de Zoraida Gómez Romero de Señora Santillán y de todos nuestros hermanos que van a compartir en esta noche la oración que estamos invocando y haciendo al Padre al Creador por todos nuestros familiares por todos nuestros seres queridos eleva Madre mía todas sus súplicas de todos ellos escucha sus nombres Madre Santísima que pronuncian desde el fondo de su corazón que piden por el eterno descanso de todos sus difuntos Padre misericordioso atiende las súplicas de cada uno de nuestros hermanos que están clamando y pidiendo misericordia para que si algunos de sus familiares y seres queridos se encuentran purgando sus penas en el purgatorio tengas compasión y misericordia de todos ellos ofrecemos el Salmo 129 y vamos a contestar Señor escucha mi voz después de cada cuarteto gracias hermanos por compartir gracias a todos oremos el Salmo 129 desde lo hondo a ti grito Señor Señor escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica todos Señor escucha mi voz si llevas cuenta de los delitos Señor quien podrá resistir pero de ti procede el perdón y así infundes respeto todos Señor escucha mi voz mi alma espera en el Señor espera en su palabra mi alma guarda al Señor más que el sentinela la aurora todos Señor escucha mi voz aguarda Israel al Señor como el sentinela la aurora porque del Señor viene la misericordia y el redimirá Israel de todos sus delitos todos Señor escucha mi voz gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era del principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas hea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce siempre Virgen María ruega por nosotros oh santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua que las almas del purgatorio y de nuestros familiares difuntos por la misericordia de Dios y la intercesión de la Santísima Virgen María descansen en paz así sea oh María Inmaculada sin pecado concebida rogad por vosotros que recurrimos a vos oh María Inmaculada sin pecado concebida rogad por vosotros que recurrimos a vos oh María Inmaculada sin pecado concebida rogad por vosotros que recurrimos a vos Ave María Purísima sin pecado original concebida la gloria sea Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oremos Señor mío Jesucristo redentor del mundo que de vuestros infinitos merecimientos dejasteis en vuestra iglesia un tesoro para los vivientes y difuntos concédenos Señor paz victoria con los infieles y herejes que se unan al gremio de la iglesia a nosotros perseverancia en nuestro santo servicio una buena muerte y un descanso eterno de las ánimas benditas del purgatorio Amén Señor Dios que dejaste las señales de tu pasión santísima en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José de Arimatea fuiste desbajado de la cruz concédenos oh piadosísimo Señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santa madre María señora y madre nuestra sean llevadas las almas del purgatorio a la gloria de tu resurrección a donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gracias por habernos acompañado hermanitos en este momento de oración donde ofrecimos por las almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos los requins los Dios requins por cada Ave María y donde oramos a la Divina Majestad a Dios Padre y pidiendo a la intercesión de nuestra Santísima Madre por nuestros familiares difuntos gracias por acompañarnos gracias por darle me gusta vamos a cerrar la transmisión poniendo las últimas intenciones de Marilyn Rojas de Zoraida Gómez de Nancy Macedoa Mendoza de Chabelo Sánchez de Francisco Pérez de María del Socorro de Beatriz Echevaray de Blanca Villa de Ana Puentes de Filiberta Martínez de Carmen Guevara de Mabel de Mabel Badrán de Marilyn y de Nancy Mendoza Bustos vamos a sellar la transmisión con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo Salvador y Redentor nuestro que nos cubra y nos selle esa sangre redentora sellamos la transmisión seamos a nuestros familiares seres queridos hijos inquilinos conocidos vecinos y por qué no hasta nuestros propios enemigos con esta sangre redentora que todos quedamos sellados y decimos besando la cruz de Cristo por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén el amor la paz la misericordia y la verdad esté con cada uno de ustedes hermanitos el amor de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo desciende en nuestros corazones y nos dé esa iluminación de conciencias para permanecer en los caminos del Señor paz y bien salve María bendiciones hermanitos Dios me los bendiga Dios me los guarde a hoy mañana y siempre y les invito y los exhorto a que compartan a que le den me gusta a la transmisión a que se unan a sus grupos y páginas católicas desde donde nos están escuchando Dios me los bendiga Dios me los guarde bendiciones hermanitos nos vemos mañana primeramente Dios cerramos transmisión Dios mío Dios me los bendiga Dios me los bendiga Dios me los bendiga Gracias por ver el video.